La restitución de las tierras de aquellas personas que han sido víctimas del despojo por causa de la violencia armada en Colombia. Eso significa que para las víctimas, pero también para la unidad de restitución de tierras, un paso fundamental. En el sentido de que el 70% de los procesos de la ruta individual hasta hoy no han tenido oposición en los procesos que han transitado en la unidad de restitución de tierras. Es sobre estos procesos precisamente que se radica el proyecto de ley para que esos procesos sean definidos y decididos en la etapa administrativa y no pasen a la etapa judicial, o sea, la etapa de los jueces y los magistrados. Con esto lo que estamos buscando es agilizar los tiempos, los procedimientos, para que el gobierno, el Estado y la unidad de restitución de tierras podamos devolverle nuevamente su espacio de vida, su espacio social, cultural y espiritual a todas estas víctimas que han sufrido esta problemática en Colombia. Pero además también ayuda a descongestionar la rama judicial, porque los jueces y los magistrados ya se dedicarían a abordar los temas más difíciles que por supuesto tengan ya oposición. Para nosotros es un paso fundamental, para las víctimas también es una esperanza de que hay una ley que está transitando en el Congreso, esperamos que todo el Congreso pueda respaldar esta iniciativa tan importante que reforma la ley 1448 en este sentido puntual y que además nos permite a nosotros avanzar sobre la posibilidad de que se entregue más tierras que han sido despojadas. Acordémonos que hasta hoy en 11 años de vida de la unidad de restitución de tierras solamente se ha avanzado en menos del 10% del dato general que tenemos del universo del despojo territorial en Colombia. Entonces eso significa que tenemos más del 90% para avanzar y acordémonos que tenemos nueve años de vigencia la ley 1448 que es en estos nueve años tendríamos que agilizar rápidamente en este gobierno en cabeza de nuestro señor presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez para poder agilizar y rápidamente.